Música Estoy apestando a marihuana, mi concepto es la vida insana Se corta la roca, se consuma la olacra y no te alcanza El comentario pasa, el otro me da un paso, el fluye, el desengrase Siempre hay uno que se lo sube, lo sumo, no lo veo por el humo de los vates Se mantuvo esa seducción, cogí, compisco, que he inconquisto Donde esté esto, oh, complétalos, sucias almas perdidas en la puta agredición Venida para mi sector, creando chuchos, compisando insectos Tres bastardos, tintesturas, retumbando pa'l centro Andan, no, hago música para que cambie de pensamiento No le fuma más, brota para que tiene lo que proyecto Internado, sin esa luz vacía, y no hubo motivo Probar que esa sustancia, que fragancia que es hacia mis sentidos Con razón le preparo, conocí nuestra repos Me pasé la vida drogándome, 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 topándome Te meto de todo a pare, he hecho un rap como su sang Ya sentí calmar la tete con un arco en el levante Pero en serio, la droga se hizo muy necesaria ¿Qué es mi nombre? F***ing insane With shame, without her, it's the same Kill, kill the brain, welcome to that drug game Crazy piloting the paper and audio, express yourself It's the idea fake Consustancias, no importan las consecuencias Más de las 4.20 y el de que se queme, que más son delirios Que se mezcla con la hierba Si me taca blanca, hace que mi mente se pierda Consustancias, no importan las consecuencias Más de las 4.20 y el de que se queme, que más son delirios Que se mezcla con la hierba Si me taca blanca, hace que mi mente se pierda Bloody, dody, we like to smoking We don't cause trouble, we don't bother nobody So I'm like a snake wrecking, it's the f***ing shit No soy un drogadict, but my dick sea tu p***y bitch, bitch Intentaba recordar una melodía fría Intentaba recordar Cuánto tiempo me quedé en esta vida P*** muestra maldita sustancia Sustituta fue la yeka, carecía de importancia El dolor te transforma, forma de verdo directo Para tu texto perverto y listo Algo y regreso en este proceso mágico Deje este epistodio entre mi odio, odio El dolor te transforma, forma de verdo directo Para tu texto perverto y listo Salgo y regreso en este proceso mágico Deje este epistodio entre mi odio, odio Son sustancias, no importan las consecuencias Más de las 4.20 y el de que se queme Que más son delirios, que se mezcla con la hierba Si me taca blanca, hace que mi mente se pierda Sustancias, no importan las consecuencias Más de las 4.20 y el de que se queme Que más son delirios, que se mezcla con la hierba Si me taca blanca, hace que mi mente se pierda En drogas, disturbios En rat shit, delirios En drogas, disturbios En rat shit, delirios Más de las 4.20 y el de que se queme Más de las 4.20 y el de que se queme Mi sustancia de la vagina O me equivoco Deja, deja, dame, dame Deja, deja, dame Y luego yo te doy Y luego yo te doy Jer Tok